La historia europea es buena, porque cada país tiene su propia identidad, pero todos son diferentes. Yo creo que hay una realidad en Latinoamérica muy interesante y que evidentemente es el alimento fundamental del cine a nivel visual, a nivel de imágenes, de conflictos, de conmociones sociales, digamos, que están pasando cosas en América Latina que van a alimentar y que están alimentando al cine. Gracias por ver el video. Yo me he pasado 35 años explicando cines. Es que el cine solo se aprende en las escuelas, como todo. Se aprende en las escuelas en su aspecto teórico y luego el aspecto práctico en los rodajes. En esta escuela he encontrado un lugar para hacer el cine que yo puedo hacer. Una casa del pensamiento, una gran casa del pensamiento y al mismo tiempo una gran casa productora. Las condiciones de la escuela hacen que sea un sitio único. La escuela es un punto de convergencia entre muchas culturas, muchas personas, muchas soledades que se reúnen aquí y empiezan a aprender a vivir juntos, además de hacer cine. Digamos que yo pienso que acá se ve el cine europeo como un cine que tiene una historia bastante larga desde el principio del cine y que se ve como un cine donde se experimentaron varias cosas y con cine de autor también. Para mí estar aquí en la escuela es una oportunidad para dar a conocer mi cultura, mi pueblo huayú y compartir con todos estos compañeros de diferentes culturas, también aprender un poco de otras culturas. Sí, obviamente Latinoamérica produce un cine de muy buena calidad y eso no es de hoy, es de ayer, es de siempre creo. Latinoamérica sabe hacer cine. Y estuve mirando un rato diferentes escuelas y tal, pero es la que más me convenció. Yo creo que es una buena forma, ir a una escuela y luego tienes tiempo de empezar a hacer cosas más prácticas a nivel de rodajes y tal. Es una filosofía que tiene que ver con la práctica. Es una filosofía que tiene que ver con que la realización se puede aprender, pero es muy difícil de enseñar y se aprende en marcha. Pero bueno, en todo caso para mí la SCAC sirvió para conocer a una gente que es la gente con la que trabajo ahora y la gente también con la que tengo amistad. Y bueno, obviamente también me sirvió para aprender, para enamorarme de la profesión. Estando Films es la productora de la escuela. Se creó para darle una cobertura legal a los cortontrajes de final de carrera. Y finalmente, después de 10 años, Escándalo aprende la andadura de apoyar las primeras películas de exalunos. Pues cuando era el primer largometraje y me sentía muy insegura en muchos terrenos. Y el hecho de tener a gente que te conoce y que te apoya y que además hay un cariño por medio, hace que no tengas que estar todo el rato como demostrando o impostando o teniendo todo el rato el control. Es que es lo que se requiere a veces de la ciudad del rector. La gente no debería ver cine latinoamericano o cine africano. La gente debería ver cine y ya. El duro pasar en películas con más sustancia, con mayor envergadura, no económica, pero sí envergadura moral o literaria o artística en general que en Hollywood. Creo que es muy importante que tengamos filmes, películas que realmente provocan la pensión. Así que creo que esto será una solución también para Europa y para el mundo. Quizás en América hay una tendencia en este momento a hacer un cine más directo. Por lo general son películas que hablan de verdades, de verdades sociales, de verdades culturales, de lugares muy distintos. Cercando a vivencias concretas. Son imprescindibles. En general atienden más a sus circunstancias particulares, sociales, económicas. Y que de alguna forma, por esta cosa de estar tan a la aventura, ha logrado captar o tener una espontaneidad o unos aires de libertad, bueno, muy interesantes. Yo personalmente creo que no hay un discurso común. Entre Latinoamérica y Europa, pero tampoco creo que haya un discurso común ni en Latinoamérica, ni en Uruguay, los directores uruguayos, ni argentinos, ni en Europa, mucho menos, o sea... Digamos que tampoco hay un cine latinoamericano, hay 25 países. En el cine europeo yo creo que tampoco podría decirse que hay un discurso europeo. Hay corrientes estéticas, hay momentos, hay visiones y miradas. Y ya tratar de buscar los nexos que pueden relacionar el cine europeo y el cine latinoamericano, para mí es prácticamente imposible. Hay unos troncos comunes de narrativa cinematográfica que cada cual cambia y acomoda a su forma de ver la narrativa, pero troncos comunes, no, bueno, los mismos que puede haber con Asia o con América del Norte, ¿no? Esa diversidad es lo que le hace rico, es decir, diferente. Es importante para el ser humano, para el desarrollo humano, el acceso a la diversidad. Y si estamos siempre viendo las cinco películas, las seis películas, las siete películas, las ocho, que nos distribuyen una detrás de otra, digamos, las grandes distributadas, pues no hacemos nada por la diversidad y por el desarrollo humano. No podemos ver el cine asiático, no podemos ver el cine africano, no podemos ver este otro cine. Porque, bueno, eso ya entramos en el comercio internacional y es lo que domina el comercio internacional, es el cine norteamericano. Lo que sabemos, lo que conocemos de toda la vida, hay un dominio grande de las grandes transnacionales de la exhibición, y, bueno, eso va ocupar el 90-95% de las pantallas. Algunos de los grandes películas que has visto son cosas de baja budget, pero, infortunadamente, no tienen una audiencia suficiente porque, primero de todo, no tienen una buena distribución, o no tienen mucho dinero para pagar por el espacio de advertising entre sopa operas y TV, adverte y cosas así. Pero la inversión es verdad también, creo. Hay algunos películas que funcionan muy bien aquí, en español, y que en América Latina no funcionan nada. Porque hay un problema real, de mismo que España está envahida por el cine americano, pero eso no es un problema artístico, porque el cine americano puede ser muy bien artísticamente. Es un problema de la explotación, yo quiero decir, porque ahora las salas son en los centros comerciales, en los centros comerciales, no se va a ver en un centro comercial un film de la realidad. Eso es casi claro. Entonces, ¿cuál es la cinematografía comercial que inonde el mercado? Es la cinematografía americana. El cine americano tiene un concepto de industria. El cine que hacemos nosotros, a pesar de que muchos productores cada vez quieren copiar ese modelo americano y convertir el cine español o el cine europeo en una industria, no lo es. El cine de nosotros todavía es un cine de autor, donde apuesta por los autores. Es otro tipo de cine con otro concepto. En general se tratan de historias de vida de personajes aparentemente intrascendentes, de personas comunes, contadas en forma poco pretenciosa o ambiciosa, pero sí con el corazón. Me gustan esas. A veces me miran y pienso, ¿qué pasa con gente como Mastroianni? Que solo siten y miran en la cámara y les dejan la vida pasar y no tienen que ser agresivos o machos o algo. O sea, tienen que ser divertidos. El hombre es solo un hombre normal, un hombre muy maravilloso. Creo que lo interesante es ver cómo se pueden conectar, ¿no? Cómo se pueden ir encontrando vías para que el cine no se quede en los pequeños circuitos. Ahora fíjate en tu bolsillo. Es magia. Que se quede solamente en los patios de cada ciudad, de cada país, de cada nación. Es decir, más bien, cómo circula, cómo se pueden hacer ciertas alianzas. Me coproduzco en la América Latina de hace muchísimos años, tanto que ya no me acuerdo, hace 15 o 20 años. Empecé primero por mi relación con la América Latina como viajero. Siempre en las coproducciones hay siempre este temor de que, por el hecho de juntar cosas y nacionalidades diversas para justificar una coproducción, se diluya y se reduzca el potencial de una película. La producción, no es la misma, no es la misma, no es la misma, no es la misma manera. Bueno, eso crea pequeñas dificultades, pero también puede ser una riqueza. Todo depende de cómo se prende la cosa. Pero es muy riqueza, es muy riqueza para poder absorber todas estas cosas. Y como actor, yo le digo, ayuda mucho. Yo creo que así como en Europa, digamos, ha habido una protección a la producción y una lucha más organizada para poder distribuir cine europeo y aún así con muchas dificultades y raramente se ha logrado. Pero en América Latina ha sobresalido más la narrativa y la originalidad de esa narrativa. Realmente un gran éxito se tiene cuando lo que ofreces en la pantalla es nuevo y gusta. Lo que se parece tiene siempre menos éxito. La creatividad es eso, es trabajo, es riesgo, es formación. La juventud y la modernidad o las energías, la creatividad, no siempre están relacionadas con la edad. Ser creativo en cine implica ver una película o una imagen que no has visto antes, que tiene un sentido que no has alcanzado a ver en otras películas antes. Es la novedad. Entonces es aportar, no ya ideas nuevas, por supuesto, sino imágenes nuevas. El Hijo de la Novia Guantanamera El Lado Oscuro del Corazón me gusta mucho Ciudad de Deus Vio hace poco ahora El Niño Pez, puede ser que se titulaba Nueve Reinas, por ejemplo Marielina de Ares de Gracia O Ricardo Darín, que es un gran actor O Ricardo Darín La vida es bella Largo Domingo de Noviazgo El Ladrón de Bicicletas Buster Keaton, Harold Joy Penelope Cruz Me gusta mucho Antonio Banderas Mónica Bellucci Está Pasolini Berlanga Saura Roberto Benini Caurismaki de Almodóvar Hombre, me encanta Almodóvar Almodóvar Está Felini Walter Sales El Ladrón de Bicicletas Hacer cine europeo me encantaría Vamos a hablar del cine latinoamericano Yo durante mucho tiempo al oír el término cine latinoamericano Pensaba en el realismo mágico que pasó de la literatura latinoamericana al cine Pero últimamente hay una corriente nueva que viene del cine de Latinoamérica Que me gusta particularmente Es un cine que se centra en sus personajes Más realista Que pide a sus actores otro tipo de actuación Como lo podemos ver en las películas de Lucrecia Martel Como por ejemplo en La Ciénaga Donde la directora dibuja un relato del clima moral de la clase media argentina En La Ciénaga a mí todo me parece tan real Nunca parece que los actores se actúen Y eso es un gran logro de los guionistas por haber escrito unos guiones tan verosímiles Pero también un gran logro de los actores Viven las situaciones por las que pasa el personaje de una forma tan veraz Que no parece escrito Para mí ser actriz es un privilegio Y que me paguen por hacer lo que me gusta lo es aún más Ahora vamos a ver varias imágenes de diferentes películas Entre ellos dos películas muy distintas Uno, El secreto de sus ojos de Campanella Su antesa ¡Qué sorpresa! Ese tipo de decisiones que uno toma en la vida Que a veces son muy pensadas Pero a veces uno las toma como ni prestando atención Ni te das cuenta que acabas de tomar una decisión que va a cambiar tu vida para siempre Amores que guardan secretos son amores que son tan intensos Que son difíciles de confesar Bueno, los ojos no pueden mentir Los ojos sí que no callan Los ojos hablando Supongo yo que a muchos nos debe haber ocurrido Tener una historia no aclarada O que no ha llegado a su fin Y que nos ha quedado ahí atravesada en el medio de nuestra vida Es imposible olvidar Y sin embargo el olvido es tan fácil de alcanzar Que no queriendo olvidar Olvidas lo que has querido Eso es de mi padre Vamos a ver imágenes de la película La teta asustada La teta asustada de la peruana Claudia Yostra Desde el entendimiento claro de una mujer que tiene dificultades De enterrar a su madre que quiere llevarla a su pueblo de origen como una especie de reparación simbólica Y encuentra dificultades económicas para hacerlo Y en ese proceso de búsqueda Casi como que se enfrenta a sí misma y a sus miedos Y creo que se cuenta la historia del lugar que se cuente Tenemos muchos puntos en común Porque el ser humano y los personajes amamos, odiamos Tenemos alegrías, tenemos frustraciones Nos han abandonado, hemos abandonado No sé, somos todos vulnerables Y creo que ese punto en común es el que debemos reforzar Y es el que hace que una obra de arte sea de la disciplina que sea trascienda Si no, que hace una cubana como yo En la butaca del cine Consternada por los inmensos silencios Que tiene una película como La cinta blanca De Michael Haneke Creo que los europeos tienen grandes directores, grandes actores, grandes autores Creo que en cuanto a interpretación se refiere Tienen común método más contenido Donde la premisa es que menos es más Donde la palabra tiene un papel fundamental Y la letra transforma la realidad Y donde hay poco espacio para la improvisación Y de La cinta del profeta Que es una historia de amor maravillosa ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que nos ha traído este año? Historias que revisan la historia que indagan en los silencios y en los porqués del mal que hablan de venganza y dolor de rabia y de amor historias de hombres, de mujeres latinoamericanos, europeos, universales Esto es lo que hemos visto y esto es lo que veremos Esto es lo que hemos visto y lo que veremos ¡Gracias! 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 Los jóvenes son el futuro de todo O sea, no hay futuro sin jóvenes Yo creo que el futuro del cine, como el futuro de todo, está en manos de los jóvenes Las nuevas tecnologías que son tan avasalladoras y sobre todo son tan cómodas y tan facilitadoras Ahora mismo, gracias a que la tecnología se ha democratizado mucho cualquiera puede tener una pequeña cámara Yo he visto películas excelentes rodadas en América Latina, por ejemplo con una pequeña cámara Poder tener a tu disposición una cámara con la que experimentar hace que los lenguajes vayan evolucionando Ahora, que el cine como invento o como posibilidad desaparezca eso yo no lo creo aunque desaparecerá, eso estoy seguro en sus parámetros actuales Llegará un momento en que la realidad se impondrá Entonces nos despediremos o se despedirán, mejor dicho de las formas o de los formatos anteriores Lo que sí cambia es la tecnología y eso es lo que no se ha terminado de entender es decir, hay que promover la creación de salas digitales hay que dar el salto al digital Yo creo que todo lo digital no solamente el cine los libros, por ejemplo el cine no puede ser una excepción o sea que las salas se adaptarán a nuevos tamaños a nuevas butacas al emplazamiento de las salas pero el cine digital acabará imponiéndose los libros que me llevaron al cine eran los libros europeos los libros de André Vajder, por ejemplo los libros de Hungría, los libros de César los libros de Rusia los libros de Alemania, los libros de Italia y, por supuesto, de Francia, España los libros de Ingmar Bergman Yo creo que para producir un film tienes que amar este negocio no es una cuestión de hacer dinero por supuesto que necesitas dinero para mantener una industria o una pequeña industria como la industria de España afloat por supuesto pero, hombre, amor amor el negocio quiero ser un buen director lo que sea lo que sea creo que eso significa, en mi opinión manejar diferentes jornadas manejar diferentes cosas tengo que probar esto tengo que ir al riesgo uno siempre está lleno de sueños y de retos y de problemas y de dudas y de inquietudes y de deseos mientras esté vivo, ¿no? la sinceridad es innegociable la honestidad es innegociable yo creo que la verdad es innegociable un saludo y de dudas y de dudas Gracias por ver el video.